Música Hola que tal, como están? Bienvenidos a su canal con sabor a guerrero Hoy vamos a aprovechar que están unas flores de calabaza para preparar un desayuno Acompáñenme Música 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 Pues miren, hay una calabacita tiernita aquí, la vamos a cortar para preparar alguna comida Música Vean Está bien tiernita Hay otra calabacita bien tiernita, la vamos a cortar porque ya son las últimas de la temporada Música Pues miren lo que hemos cosechado, unas calabacitas tiernas y las flores de calabaza Vamos a preparar unas quesadillas con queso y vamonos a la cocina a prepararlas Música Media cucharadita de maíz, queso manchego, queso oaxaca Tenemos manteca de cerdo para freír las chuletas, sal la necesaria Vamos a poner la cazuela en la lumbre para empezar a freír las chuletas Le vamos a agregar una poca de manteca de puerco En lo que calienta la manteca para poner las chuletas, vamos a empezar a picar lo que es el ajo Música Ya está bien picadito el ajo, lo vamos a reservar Seguimos con la cebolla Música Pues miren ya está bien picadita, lo vamos a reservar igualmente que el ajo Música Música Ya está caliente la manteca, vamos a empezar a freír las chuletas Música Los vamos a dejar ahí para que se fríen Vamos a picar lo que es el jitomate Música Música Pues ya tenemos el jitomate picado, lo reservamos igualmente Vamos a rebanar lo que es el chile Ahora si aquí en el chile es opcional, le pueden poner más o menos Ya está el chile también picado o rebanado Lo vamos a reservar Vamos a voltear lo que son las chuletas Vamos a picar lo que es la calabacita No, no, no... Lo menos La calabacita Vamos aело Vamos a dejar Y vamos a ir reservando la calabacita. Pues miren ya está bien doradita la chuleta, las vamos a sacar. Aquí mismo donde freímos la chuleta vamos a freír lo que es la verdura. Le agregamos el ajo y la cebolla. Ya está citronada la cebolla, le vamos a agregar lo que es el jitomate y los chiles. Ahí lo vamos a dejar un ratito que se fría bien todo esto. Hemos terminado de picar la calabaza. Le vamos a agregar lo que es la calabaza. Vamos a revolver bien. Le vamos a agregar lo que es la sal. Y le vamos a agregar lo que es agua, una poca de agua. Y le vamos a poner las chuletas para que empiecen a soltar su sabor. Y ahí las vamos a dejar para que empiecen a hervir. Vamos a moler los condimentos que es comino, pimienta negra y una pizca de orégano. Y agregamos una poquita de agua para que no nos de trabajo molerlo. Ya está molido, se lo vamos a agregar a la cazuela. Vamos a mover. Y lo tapamos para que hierva. Pues vamos a revisar. Ya pasó media hora, le dimos. Ya la calabacita está suavecita. La vamos a sacar y ya está. Quedó muy deliciosa esta comida. Miren nada más. Tengo la flor ya de calabaza bien lavada, abierta. Vean, la abrí para lavarla bien. Ahora sí la vamos a rebanar. Así la vamos a dejar. Vamos a picar un poquito el epazote también. Y lo vamos a reservar aquí para las quesadillas. Ya está. Ya está. ¡Gracias! 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 Dale pasote la flor de calabaza y vamos a sellar para que se cose con el vapor y el queso y queden bien buenas lo orillamos son unas quesadillas con masa de maíz naturales sin grasa pues vean vamos a sacar estas quesadillas ya están quedaron bien doraditas bien ricas vamos a preparar la última quesadilla le ponemos el flor epazote y el queso y vamos a sellar y volteamos ya está la última quesadilla la vamos a sacar y así quedaron estas riquísimas quesadillas vamos a servir esta deliciosa comida y así quedaron y para acompañar este platillo con unas quesadillas de flor de calabaza con queso oaxaca miren vean miren vean bueno mi gente bonita hemos finalizado este video y así nos quedó este delicioso desayuno o almuerzo unas calabacitas a la mexicana con chuletas ahumada y unas riquísimas quesadillas de flor de calabaza con queso oaxaca espero que les guste acompañen en el siguiente vídeo suscríbanse a mi canal con sabor a guerrero ayúdenme a compartir bendiciones para ustedes y toda su familia